Visión Cero, ¿qué es? Definitiva es tratar por todos los medios de cero víctimas mortales, cero víctimas con moridos graves y leves. Esto puede sonar un poco desde un punto de vista general en los accidentes de tráfico, pues parecer utópico, pero tenemos que trabajar en todos los frentes para que realmente consigamos cero accidentes con víctimas. Y el factor vehículo es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología disponible, tecnología que previene accidentes, que evita accidentes. Y, por tanto, tenemos que mandar un doble mensaje, un mensaje a los consumidores. Tenemos que comprar coches con tecnología, tenemos que buscar esa tecnología, preguntar a los concesionarios cuando vamos a comprar un coche si llevan, qué sistemas de seguridad activa y pasiva llevan. Es absolutamente fundamental. Alejarnos un poco de temas más lúdicos, si lleva tal o cual equipo de música o tal o cual sistema de reproducción de CDs o lo que quiera que sea y preguntar realmente sobre los aspectos importantes de seguridad activa y pasiva. Y, por otra parte, tenemos que también lanzar un mensaje a los fabricantes de vehículos en el sentido de pedirles que faciliten un poco a los consumidores la información adecuada cuando van a comprar un coche. Por ejemplo, hoy vamos a presentar, actualmente existen más de 400 siglas que definen los sistemas de seguridad activa y pasiva. 400 siglas. Es absolutamente imposible que una persona común, una persona normal que va a comprar un vehículo, sepa exactamente qué es lo que está comprando en ese momento. E insisto, y lo más importante, estos sistemas de seguridad salvan vidas, evitan accidentes y, por tanto, tenemos que hacer un gran trabajo de divulgación en este tema. La mentalidad del fabricante ha cambiado, es decir, lo que hace un tiempo eran extras de lujo en seguridad, ahora ya son de serie. Poco a poco se van incorporando elementos de seguridad muy importantes, se van incorporando de serie. Pero el proceso, desde nuestra perspectiva, los que nos dedicamos a la seguridad vial, es un proceso lento, tiene que ser un proceso más rápido. Hoy vamos a ver los datos desde el año 2007 hasta el 2012. Es un periodo amplio. Y vemos como las curvas, poco a poco, van incorporando, van incorporándose sistemas de seguridad, se ven las gráficas, pero muy lentamente. Y nosotros pedimos un esfuerzo a todos para que esa incorporación sea masiva. Por ejemplo, el Ixofix, que es el sistema para sujetar las sillitas de los niños. Bueno, pues en el segmento A, todavía falta un 20% en nuestro parque automotor, falta incorporar el sistema Ixofix, que es un sistema muy sencillo, muy barato, muy accesible y que tenemos que popularizar y hacer lo que todos los vehículos que se vendan en España lleven Ixofix. Sin entrar en espinaje industrial, ¿hacia qué tipo de seguridad en los vehículos caminamos? Ahora mismo, los elementos que están disponibles, que son económicamente muy baratos en el sentido industrial del término, podemos estar hablando, por ejemplo, del cambio involuntario de carril, evita distracciones, coloca el vehículo en su lugar. Los espejos retrovisores inteligentes, que avisan al conductor de que un vehículo no se está adelantando, bueno, pues son dos sistemas. El ESP, que ya va a ser obligatorio, afortunadamente, por directiva europea, a partir del 2014, pues son sistemas muy accesibles, muy sencillos y que evitan muchísimos accidentes. ¿Cómo ha afectado la crisis a ese desarrollo? Pues lamentablemente la crisis ha afectado de forma muy negativa. Hay que pensar que el 50% de nuestro parque, el 50% de nuestro parque, estamos hablando de alrededor de 30 millones de vehículos, tiene más de 10 años. Esto es muy preocupante, porque los vehículos fabricados hace 10 años, lógicamente, no tenían los mismos niveles de equipamiento. Con lo cual, estamos en un proceso, digamos, que nos estamos yendo hacia atrás. Estamos teniendo un parque antiguo, con pocos sistemas de seguridad activa y pasiva, y por tanto, es un elemento que no contribuye, desde luego, a la seguridad vial y a la reducción de las cifras de siniestralidad. Antes comentaba la tecnología en el horizonte cero, se refería a la visión cero. ¿Cómo combatir el fallo humano en los accidentes? ¿Cómo se puede...? Bueno, hay dos líneas de trabajo muy claras. Por una parte, mejorar la formación de los conductores, mejorar los sistemas de educación en las autoescuelas. Hay un colectivo, por ejemplo, muy importante en esta línea, que es el de los jóvenes. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes se incorporen a la movilidad con más horas de conducción, con más experiencia? Y luego, por otra parte, está la tecnología. ¿Cómo un coche con un nivel de tecnología, digamos que es razonable, puede evitar el error por inexperiencia de un joven? Claro que le puede evitar. Por ejemplo, con un sistema de cambio, un voluntario de carril, si hay un despiste por parte del joven, inmediatamente corrige la trayectoria, avisa y evita el accidente. Son pequeños elementos, pero que sumados crean un gran halo de seguridad alrededor del vehículo y de esos conductores. ¿No se tiene datos de cómo está el parque, cómo viene el día de hoy, con cualquier renovación? Básicamente, igual que el resto de España. Incluso en algunas zonas del interior, a mayor, digamos, zona rural, mayor antigüedad del parque. Y esto se ve en todo el territorio nacional. Es decir, que existe, sí, una correlación clara entre zonas rurales o zonas de campo no urbanas y más antigüedad del parque. Es muy frecuente ahora mismo ver coches con 14, 15, 16 años de antigüedad media y son coches ya muy antiguos. Además, son coches que, por lo que estamos viendo, estamos haciendo un análisis paralelo de cómo están estos vehículos antiguos y estamos observando que casi el 50% de estos coches presentan defectos importantes. Todavía no hemos presentado el resultado y este es un dato que os podemos adelantar, pero estamos trabajando con MAFRE en la revisión a través de diagnosis por toda España y estamos observando cómo, a mayor antigüedad, muchos mayores defectos de mantenimiento de esos vehículos. Con lo cual, es sumar inseguridad sobre más inseguridad. Muchas gracias. Nada, a vosotros.